Ya que deseáis contraer el vínculo santo de la alianza matrimonial, expresad vuestro consentimiento delante de Dios y de la Iglesia, uniendo vuestras manos derechas. Yo, Juan César, me entrego a ti como tu esposo y te acepto y te recibo como mi esposo. Prometo permanecerte fiel en la alegría, en la adversidad y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Prometo creer en ti como tú me has hecho creer en mí. Prometo ser tu cómplice en tus sueños e ilusiones, bajo los días de sol, de nubes grises y hasta los de tormenta que puedan vivir. Prometo comprender con el mismo ánimo tus trunfos, alegrías, disgustos y pataletas. Te prometo ser la mejor versión de mí para que los dos siempre seamos testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Me entrego a ti como tu esposo y te acepto y te recibo como mi esposo. Prometo permanecerte fiel en la alegría, en la adversidad y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. A cambio de mi amor te doy el mío, te doy mi corazón, mi vida entera. Te doy todas las cosas que quieras, dibujadas con gotas de rocío, a cambio de tu mágica sonrisa. Me descubrirás mi alma de poeta, descubrirás mi alma de poeta, y por un beso tuyo te daría todo el vigor que tienen las estrellas. A cambio de tenerte entre mis brazos, te doy mi libertad, te doy mis sueños, te voy a dar mi mundo que aunque pequeño, nos bastará a los dos para adorarnos. A cambio de tenerte entre mis brazos, te doy mi corazón, te voy a dar mi mundo que aunque pequeño, nos bastará a los dos para adorarnos. Bien, recordamos que es el consentimiento que hace el matrimonio.